Hola de nuevo, pues según he terminado de hacer el video tutorial en el que les muestro como configurar las tarjetas de red de aquí en Ubuntu, lo que les voy a enseñar ahora para que se vayan familiarizando con instalar paquetes y demás, va a ser instalar un servidor SSH en nuestra máquina. ¿Para que sirve un servidor SSH? Pues un servidor SSH es un protocolo de transferencia de archivos seguros, y bueno sirve para intercambiar, para mandar y recibir archivos de una máquina a otra, en este caso con el servidor que es el que vamos a instalar aquí. Bueno, pues empecemos. Primero que nada abrimos la consola, si no lo recordáis, aplicaciones, accesorios y terminal, para los que trabajan en Ubuntu Server, pues ya directamente estareis aquí, no tendréis que hacer esto. Así que empezamos. Vamos a ver, primero que nada tenemos que instalar el paquete de SSH, que es el servicio que vamos a instalar. Pues bien, para ello, como siempre usamos el comando sudo, para ejecutar con permisos de administrador, y ponemos lo siguiente, apt-get, espacio, install, y aquí ponemos SSH. Esto lo que va a hacer es instalarnos en el servidor SSH aquí. Pues bien, nos pide la contraseña, como bien les dije en el anterior video. Esperen que se... Uff, casi no me acuerdo. Bien, como veis, el paquete existe y está disponible para descargar. Entonces nos pregunta, si deseamos continuar y terminar la instalación, le decimos SSH, que si, si lo tenemos en inglés, nos saldría Y, pues ponemos Y, e intro. Y como veis, ya se está descargando el paquete de SSH. Bien, y así de sencillo. Se descarga y se instala automáticamente así. Vamos a ver si no tarda mucho. Bien. Pues bueno, lo pauso por si acaso que tarde mucho. Listo, no tardó nada. Así que bueno, seguimos. Vamos a ver, hemos instalado el servidor SSH. Ahora, una cosilla que esto no tendría que... O sea, no es obligatorio para servidores SSH, pero a mí me gusta tenerlo. Y es instalar el siguiente paquete. Bueno, deja limpiar la pantalla. Con clean. Y es instalar el siguiente paquete. Sudo apt-get install. Y ponemos nmap. Lo mismo. Comprueba que el paquete exista. Y nos instala el paquete de nmap. ¿Qué hace nmap? Pues nmap simplemente es un escaneador de puertos, ¿vale? Bien. Limpiamos pantalla. Y ahora usamos el nmap para ver si tenemos abierto el puerto de SSH. Y el nmap se usa de la siguiente forma. nmap, espacio. Y la dirección IP de la máquina a la que queremos escanear los puertos. En este caso, 127.001. Porque este IP representa a esta misma máquina. Ok. Le damos a intro. Y vemos que en el puerto 22 está abierto. Y el servicio que se está ejecutando es el de SSH. Así que ya tendríamos nuestro servidor de SSH funcionando correctamente. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues un segundito que abro mi otro Ubuntu. Y me conecto desde él para que veáis cómo se hace. Bueno, antes de ir al otro Ubuntu, pues, antes de ir al otro Ubuntu, miramos cuál es el IP del servidor. Ahí, 192.168.1.7. Pues aquí, desde el otro Ubuntu, vamos a abrir la terminal. Ok. Vamos a hacer un pin a la dirección IP de nuestro servidor SSH. Vemos que contesta perfectamente. Control-C para parar. Bien. Tenemos conexión con el servidor. Entonces, una vez que tenemos conexión con el servidor. Y tenemos internet. Vamos a ver. Con un if-config. Sí, ok. Aquí tenemos la 192.168.1.7. Voy a limpiar pantalla. Y sudo apt-get install. SSH para instalar contraseña. Ok. Para instalar aquí el cliente también el SSH. Para poder conectarme al servidor, ¿vale? Os podéis conectar también desde Windows. O seguramente por aquí en el centro de software Ubuntu. O en administración, en el sector de paquete Synaptic. Habrán clientes de SSH en modo gráfico. Pero como yo les dije que se los voy a mostrar todo a través de consola. Pues eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, una vez instalado también aquí. Vemos que se instaló correctamente. Usamos el comando SSH. El programita. Que lo que va a hacer es conectarse. Se va a conectar con el usuario jump15. Arroba. Y aquí ponemos la dirección IP de nuestro servidor. 192.168.1.7. Y le damos a intro. Aquí se nos está mandando la clave. Bueno. Aquí nos volváis locos. Nos decimos si estamos seguros. Si es una conexión segura. Le digo que sí. Hay que escribir yes. Entero. No vale poner una y solo. Bien. Ahora me pide la contraseña para ese usuario. Yo se la pongo. Es la misma que usamos en el servidor. ¿Vale? Y ya nos hemos conectado por SSH a nuestra máquina. Mira. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues si os fijáis. Aquí arriba. Antes de yo ponerlo de SSH. Ups. Que me fui para arriba. Antes de yo ponerlo de SSH. Jump15. Arroba. Y la IP. Si os fijáis aquí. Coño. Que me estoy yendo para arriba. Perdone. Perdone la expresión también. El usuario es Jump. Que es el usuario de esta máquina. ¿Ok? Y si os fijáis aquí. El usuario es Jump15. Que es el usuario. De. Esta máquina. Que es donde tenemos. Nosotros el servidor. SSH instalado. ¿Veis? ¿Lo veis? Ok. Vamos a hacer una prueba. Un poco más. Un poco más. ¿Cómo se dice? Más demostrable. Vamos a navegar. Con el comando CD. A. El escritorio. Del ordenador. Ahora mismo estaríamos en el escritorio. ¿Pero en qué escritorio? ¿En este? ¿En el de esta máquina? No. En el escritorio de. Este Ubuntu. Que es el de Yankee. Que es donde tenemos nuestro servidor. Y aquí por ejemplo. Hacemos un MKDIR. Probando. 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 Carpeta. MKDIR se usa. MKDIR se usa para crear carpetas. Entonces. La creamos. Y como veis. Este es el escritorio. Aquí no se ha creado nada. ¿Por qué? Porque se ha creado. Se ha creado. En nuestro servidor. Vamos a nuestro servidor. Y como veis. Se creó la carpeta. En nuestro servidor. Pues para eso sirve. El SSH. ¿No? Para conectarnos remotamente. A un ordenador. Y manejarlo. A través de aquí. A partir de aquí. Todo lo que yo haga aquí. Lógicamente se estará haciendo. No en esta máquina. Sino en el servidor. Bueno. Creo que me estoy liando demasiado. Y creo que tampoco es muy difícil de entender. Como veis. Esto es el servidor. SSH. Para salir de aquí. Me imagino que será. Con kit. Vamos a ver. No sale con kit. Será con exit. Ok. Se sale con exit. Ponemos exit. Y una vez que ponemos exit. Nos desconectaríamos de. La máquina servidor. Y ahora. Si que estamos. En. Esta máquina. Ok. Pues bien. Como veis. Yo os he enseñado a. A instalar un servidor SSH. Y. También. A conectarnos a través. De. De líneas de comando. A él. Pues bien. Eso ha sido todo. Espero que. Que les guste. Que les haya. Espero que les haya servido de ayuda. Y. Y bueno. Ya continuaré con los. Con los siguientes videos. Vale. Creo que. Lo siguiente que voy a hacer. Es como instalar un. Servidor. De. De. HCP. Ok. Bueno. Si. No se me entendió algo. Porque hay veces que me lío. Y creo que este video. Es uno de ellos. Pues me lo hacen. Me lo comunican. A través de comentarios. Me dicen que no entendieron bien. Para que sirve. El SSH. Y bueno. Lo intentaré explicar. Mejor. Pues bueno. Eso ha sido todo. Un saludo. Y. Hasta la próxima. Recordado. Si os gustan los videos. Suscribíos. Que voy a estar siguiendo. Subiendo videos de estos. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.